Cerca de las 13 horas de este sábado, cuando el conocido triatleta local Juliano Mora Bernal realizaba su entrenamiento cotidiano por la ruta que conecta a Pucón con Camino Internacional fue impactado por un automóvil hasta ese momento no identificado, ya que el conductor se dio a la fuga. El deportista y conocido funcionario municipal falleció a causa del fuerte impacto dado a la gravedad de sus heridas. Un hecho lamentable, un accidente de tránsito en circunstancias que obviamente nadie desea desde el minuto en que se tomó conocimiento, desde que se le prestaron, desde que se llegó al lugar hasta que obviamente se declaró su muerte por parte del médico de turno del hospital y el trabajo que comienza a partir de ese momento que es el trabajo investigativo un trabajo de recolección de información, de algunas actuaciones autónomas. Efectivos policiales de la novena comisaría de carabineros de Pucón trabajaron intensamente para dar con el paradero del conductor, obteniendo resultados positivos. La familia de las personas que fallecen en tales circunstancias siempre quieren una respuesta una respuesta de los que investigan, una pena cuando existe alguna culpa y en este caso se logró determinar, existe un presunto autor de este cuasi delito de homicidio El fiscal del Ministerio Público, Jorge Calderara, solicitó la ampliación de la detención del imputado hasta el martes a las 11.30 horas, debido a la necesidad de contar con más pericias siendo sometido a control de detención en el juzgado de garantía de Pucón La investigación continúa y todos los antecedentes serán puestos a disposición de la Fiscalía